Con el fin de lograr una rápida recuperación tras pandemia, el nuevo sitio Scarec.com alcanza más mercados con menos limitantes. De esta forma construimos, por medio de red CDN contenido ágil a 87 mercados, desarrollo de proceso de pagos propios, operando en 17 divisas y 37 medios de pago, que nos facilita poder medicionar y asegurar tasas de autorización con máximo porcentaje de aprobación, arquitectura de datos a base de APIs que permite desarrollar a distintos equipos sin limitantes y ajustar reglas de negocio a placer. Preparado para trabajar con Google Core Web Vitals, CMS propio adecuado a las necesidades de la empresa y que pasará todas las pruebas de seguridad trabajadas por equipos internos y empresas de hacking ético externas. Trabajar en un ambiente DevOps con tecnología de punta como Kubernetes. Brindar mejor experiencia de usuario en base a research, pruebas A-B, personalización y reforzado con fuentes con Vinemark.com. Disponer todos los productos hoteleros, parques y tours en un One Stop Shop.